Luego de que Eleazar Gómez le pagara a Teffy Valenzuela por lo que le causó, al parecer ella ya sabe qué hará con ese dinero. Y si aún no te has enterado, aquí en Famous Close Up te contaré. A principios de junio nos enteramos que Teffy ya había recibido de parte de Eleazar 420 mil pesos, pues él se habría comprometido a hacerlo así, ya que decidió dar este beneficio como muestra de la reparación de lo que le había hecho a Teffy el año pasado. Y también debido a esto fue dado de libertad, aunque ella no lo ha retirado debido a que se encuentra en Indonesia pero el dinero sigue guardado en el banco. Sin embargo ya se sabe qué hará con ese dinero. Teffy en estos momentos se encuentra de vacaciones con quien sería su actual pareja. Comentó que cuando llegue a México irá a cobrar ese dinero que le pagó Eleazar. Luego de esto buscará una fundación con la que se va a poner en contacto para así hacerle un donativo. Y me alegro mucho por esta iniciativa que ella ha tenido, pues este donativo lo hará a un lugar donde estén mujeres que hayan pasado y vivido esta misma situación por la que ella tuvo que pasar. Y no es que entregará solo un poco o la mitad, será completo. Y compartió que uno de sus sueños es también abrir su propia fundación para ayudar a más mujeres y jóvenes que estén pasando o hayan pasado por este momento tan difícil. Creo que a raíz de todo lo que pasó se ha vuelto uno de mis sueños tener una fundación para ayudar a las mujeres, motivar a otras mujeres, quizás a prevenir también que lleguen a pasar por algo así. Ella en una entrevista compartió que ya le habían realizado el pago, pero que aún no sabía a qué fundación donaría el dinero. Sí, ya se depositaron los tres pagos, no sé aún a qué institución voy a donar el dinero, porque creo que van a ser varias. Y como está en México y yo estoy de viaje, esperaría volver y empezar a hacer esas obras que tanto quiero. Así habló y compartió Tefi en la entrevista. Algo que siempre he pensado que aunque uno viva momentos tan difíciles con otras personas, cuando tú perdonas sientes que te liberas de eso. Pues Tefi comenta que ya superó todo lo que tuvo que vivir, ya que decidió perdonar de verdad de corazón a su expareja. Y que claro, tuvo que ir con los profesionales para poder llegar hasta ese punto. Aunque comentó que aún no ha salido del todo de este proceso, pero todo esto lo verá y lo tomará como un aprendizaje y una lección. Si te gustó el video, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y no te pierdas de nuestros videos. Déjanos también un comentario. Siempre queremos saber tu punto de vistas con nuestras noticias. Y por supuesto, síguenos en nuestra página de Facebook. Esto fue Famous Clouds App. Nos vemos en un próximo video.